Podemos afirmar que el clima tiene un impacto importante sobre las emociones de las personas. Un adecuado número de horas de luz tiene un efecto positivo sobre los estados de ánimo de las personas. Hay una tradición importante en la investigación en psicología ambiental y psicología de la salud que pone de manifiesto que estar en lugares con un alto grado de luminosidad contribuye mucho a la recuperación de ciertos problemas de naturaleza psicológica. Si tuviera que utilizar una sola palabra, desde luego diría diversidad. Creo que es la que mejor describe las condiciones climatológicas de Canarias. Hay que tener en cuenta que lo que conocemos como la capacidad restauradora de los lugares hace referencia al efecto positivo que tiene el contacto directo con la naturaleza, con los paisajes de montaña, con el mar, con las zonas verdes, sobre la recuperación, por ejemplo, frente al estrés o la fatiga cognitiva. Lo más que me gusta a mí del clima de Canarias no es algo propio del clima, sino es un efecto que tiene el clima que tenemos en Canarias y es que facilita la relación con las demás personas.